Hola chicos y bienvenidos a mi criptomundo. Yo soy Daniel y hoy vamos a continuar con la segunda parte de el posible airdrop de Layer 0. Recuerden que este airdrop cuesta dinero, entonces tomen eso en cuenta. Supuestamente puede costar entre 50 a 100 dólares, más la cantidad que vas a utilizar para todos los breaches. Entonces es algo a tomar en cuenta. Ayer terminamos el video cuando les expliqué pasos extras, pero como ven, el bridge para BNB iba a durar 3 días y sí, falta 1500 minutos. Entonces ese paso después todavía no lo voy a poder hacer. Lo único que se necesita hacer es vender estos bitcoins por USDC y esos USDC mandarlos a Arbitrum y ya. Y luego ya vamos a continuar con los siguientes pasos. Yo lo que hice es volver a meter USDC en mi wallet para poder seguir, pero si no quieres hacer eso, simplemente espérate a que lleguen estos bitcoins. Es lo único malo, pero es lo que hay. Bueno, una vez que tengas ya tus USDC, vamos a canjear esos USDC en la red de Arbitrum por AG euro, que es una stablecoin del euro. Vamos a probar esta transacción. No pueden ver que estoy verificando mi wallet, pero ahora sí. Ok, se aprobó y ahora vamos a hacer el swap. Muy bien, sí, ok. Listo. Y luego vamos a tener que hacer un bridge. Entonces tenemos que esperar a que se complete esta transacción. Muy bien, ya tenemos los euros. Ahora nos vamos a bridge. En bridge vamos a mandarlos de Arbitrum a Polygon. Sí, disculpen. ¿Por qué no está aquí esto? Me debería de salir Polygon aquí. No sé por qué no está apareciendo ahorita. Pero igual no es ningún problema. Podemos mandarlo a OP. O tal vez tenga que ver por la moneda. Eso puede ser. Ah, ahí está. Sí, entonces sí se va a poder. Vamos a mandar todos los euros que tenemos. A aprobar. Sí, máximo todo bien. A aprobar. Ok. Y luego vamos a hacer el bridge. En cuanto me deje. Aquí está. Bridge. 25, 60 centavos. Está bien. Y esto pues puede tardar unos minutos. Eso ya lo sabemos. Ah, no. Vamos a ver. Supuestamente ya llegaron. Ok, vamos a ver. Pending. No, todavía no llegan. Bueno, no importa. Una vez tengamos. Una vez tengamos. Los AG euros en Polygon. Lo que vamos a tener que hacer. Es en la red de Polygon. Ahora. Vender. Los euros por USDC. Sí. Entonces vamos a vender estos euros. En la red de Polygon. Por USDC. En esta misma página. Y luego vamos a mandar esos USDC. Utilizando este mismo bridge. a la red de OPE. Sí. Entonces todo eso va a ser en esta página. Lamentablemente no creo que sea buena idea esperarme a que lleguen todas las transacciones. Porque el video sería muy largo. Pero entonces para resumir. Después de que te llegan tus euros a Polygon. En la misma página te regresas a Trade o a Buy. Y vendes tus euros por USDC en la red de Polygon. Una vez tengas tus USDC en la red de Polygon. Regresas a Bridge. Y haces el Bridge de Polygon. A OPE. De hecho ya ahorita ya nos llegaron. Ok. Entonces. Ahora lo que vamos a hacer. Es. No se tardó mucho. Entonces. Sitch Network. Cambiar red. ¿Dónde está esto? Va a ser aquí. Buy. Ok. ¿Por qué no me deja? Eso es para comprar. Angle. Sí. Esto es en Polygon. Esto ya está en Polygon. Sí. Entonces aquí vamos a vender todo esto. Los 10 euros. Pensé que iba a durar más. ¿Qué? 10. Aprobar. Sí. Todo muy bien. La red de Matic es muy barata. Ok. Y ya después de esto vamos a hacer nada más. Creo que son dos pasos más. Y listo. Para hoy. Ahora vamos a hacer el swap. Ok. Ok. Esto no debería de tardar tanto tampoco. Vamos a ver. Y con estos pasos ya estaríamos como a la mitad. Más o menos. Algo así. Ok. Ya tenemos los USS. Entonces ahora nos vamos a Bridge. Vamos a cambiar Polygon. No. Pero por qué nada más me deja euro aquí. No. Eso ya no es en esta página. De hecho. Aquí ya. Esta página ya fue. Regresamos a Stargate. Y nos vamos de aquí a Polygon. Y nos vamos a OP. Vamos a mandar USDC. Conectamos Wallet. Todo bien. Máximo. Vamos a mandar todos los dólares. Máximo. Sí. Un Matic para probar. 0.1 Matic. Ok. Va muy rápido esto de Layer Zero. Pensaba que iba a ser más lento todo. Bueno. Aquí vamos a probar. Luego mandamos los USDC. Sí. Ok. Confirmar. Eso fue un dólar. Muy bien. Aquí vamos a tener que esperar. Y con este paso vamos a terminar hoy. Para mañana. Porque esto dirá. Bueno. Va a atordar menos. Pero. Para terminarlo así. Ya llevamos un buen ratito. Hicimos unos pasos. Para mañana. Lo que vamos a necesitar. Va a ser un dólar de celo. En nuestra billetera. Pero igual también lo grabo. Mañana vamos a seguir con esto. Sí. Sí. Mañana hago un video. Continuando con esta sesión. Y pues. Muchísima suerte a todos. Ojalá nos toque algo. Porque al final. Aparte de dinero. También es tiempo invertido. Muchísima suerte a todos chicos. Y. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!